Buen día, cuarto año, ¿cómo están? Hoy les propongo escribir una historia a parte de estos títulos. Despierto en el año 2050, descubrí un mundo subterráneo, soy el capitán de un barco pirata, me cuelo en mi película favorita, puedes atravesar al espejo del baño. Recuerden que para escribir la historia deben respetar los momentos de la narración. Lo vimos en clase, el principio, que es la parte que se presentan los personajes del relato, el lugar y el tiempo en que suceden, el nudo, los hechos que suceden con los personajes y el final, que es la solución a todas las situaciones planteadas en el relato de la historia. También es importante utilizar los signos de puntuación, ¿por qué? Porque al leer puedo hacer la pausa necesaria para que se entienda. Escribir la historia primero en hoja borrador, porque al releer puedo tachar, puedo agregar. Cuando la releen varias veces, ahí sí la pasan en limpio en la carpeta. Bueno, les mando un beso grandote.